Bueno amigos de Revista Bien y nosotros seguimos con muchísimo más porque en el día de hoy tenemos muchísimas sorpresas y pues a mi lado se encuentra Rumina. Platícanos un poco sobre cómo se vive la Navidad en Argentina. Hola Grete, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme, así es como decís. Hace poquito tuve un bebé y estuve así medio escondida, pero bueno, hoy aquí muy contenta y muy agradecida. Bueno, básicamente la Navidad no es tan diferente, es bastante parecida. La comida sí, como siempre la comida es como que lo que más cambia porque la distancia... ¿Qué se come en Navidad ya en Argentina? Cuéntanos. Bueno, ¿nosotros qué comemos más? El típico lechón del abuelo. En mi casa mi abuelo siempre hacía el lechón riquísimo, estaba todo el día asándolo para que la noche estuviera listo y delicioso. Ensaladas, la típica ensalada rusa, tomates rellenos de mamá, el peseto al horno de la abuela, eso es lo que más extraña en realidad. Claro, y aquí en Cancún, ¿cómo has pasado las Navidades? ¿Cómo has vivido la Navidad aquí en Cancún? Mira, te voy a contar algo. Es la primera Navidad esta que va a pasar en Cancún. ¿En serio? Porque siempre viajamos. Siempre van a Argentina con tu esposo. Siempre viajamos o vamos a Argentina, vamos al norte donde es mi marido. Tu esposo, sí. Pero esta va a ser la primera Navidad que vamos a pasar en Cancún. Así que vamos a ver qué preparamos. Una mezcla entre argentino, mexicano, a ver qué sale. A mí me encanta mucho que a lo mejor no se hace tanto en Argentina, es ir a la misa de Navidad. Que a lo mejor nosotros nos acostumbramos mucho porque estamos todo el día cocinando, preparando, que el árbol, que la decoración. Y la verdad nos olvidamos en realidad de qué es la Navidad. O sea, vamos a festejar el nacimiento de Jesús en realidad. Y bueno, y acá volvimos como que a retomar ese tema un poquito más religioso, católico en mi caso. Y eso la verdad me gusta mucho. Sí, es algo muy bonito. De hecho, pues en Cuba igual íbamos a la misa navideña el 24, pero aquí como que en Cancún no hemos seguido la tradición. Exacto, exacto. Bueno, Rubina, ¿y cómo te sientes en estar invitada en el día de hoy aquí en el estudio? Vos vete a reencontrar con todo esto que antes hacías. Súper feliz, muy, muy, muy agradecida. La verdad, siempre nos la pasábamos súper bien y la verdad muy contenta. Bueno, Rubina, mándale a todos los amigos allá en casita su saludo navideño para que todos sepan cómo pasarle esta Navidad. Bueno, para todos ahí que están en casa, que pasen una hermosa Navidad, que lo disfruten mucho con su familia, con sus amigos o simplemente con el ser que quieren y con lo que lo quieren compartir. Bueno, ustedes no se despeguen, chicos, de la pantalla porque nosotros continuamos con mucho más de aquí, de Revista 10. Amigos del Canal 10, Feliz Navidad. Soy chamada Carolina Sardoni y les deseo unas fiestas con muchísimo amor. Abracen a sus seres queridos, a su familia, al amor en su vida. Consiéntanse. Feliz Navidad. Abracen a sus seres queridos, a su familia, al amor en su vida.